Bien, vamos a comenzar con la clase de hoy, que como ustedes ven, se trata de las clasificaciones. Entonces, todas las ciencias, por principio, una de las características de las ciencias es tener que definir sus elementos, definirlos, y después según esa definición es clasificar. En medicina también se hace lo mismo, es decir, se buscan características generales, se definen estas y después según estas características se van agrupando y clasificando. Lo mismo se hace en psiquiatría, que se toman estos estados de conciencia y se trata de manejarlo como si fueran enfermedades físicas, buscándoles características comunes y reunirlos y clasificarlos según sus características comunes. Existen actualmente dos clasificaciones que son las que se manejan. Algunos países también tienen sus propias clasificaciones para los trastornos mentales, ¿no? Cuba, por ejemplo, tiene su propia clasificación. Estados Unidos, por supuesto, tiene su clasificación y es la que se trata de imponer, es la de ESM. Algunos países europeos también tienen su propia clasificación de los trastornos mentales. Pero en esta ocasión vamos a, le voy a referir a las dos usuales. El CIEM, que es de la AUM, y el DSM, que es la clasificación norteamericana, que se utiliza, y algunos prefieren utilizarlo más, como veremos, para fines de investigación. Esto es importante, ¿no? Como les decía, las clasificaciones lo que hacen es tratar de agrupar características generales de los trastornos, agruparlos y, según esto, clasificarlos. Pero, como dice ahí, no se trata de inquietar a las personas. Este esquizoprénico, este depresivo, este psicópata, ¿no? Lo que se está clasificando ahí es el trastorno, ¿no? El fenómeno, eso es lo que está haciendo. Ahora, las clasificaciones, es para que estas clasificaciones, para que las utilicen personas idóneas, no es para que las utilicen cualquier persona. Estas clasificaciones están hechas para que sea utilizado por personal que tenga que ver con salud. Entonces, entienden que ellos son los que, estos profesionales entienden y saben qué cosa hay, lo que están clasificando y qué características son las que se están resaltando. Por eso dice que debe ser acompañado de un fuiseo clínico, y el fuiseo clínico, ¿quién lo tiene? Lo tiene el médico, el psiquiárara, que no sabe y debe saber utilizar estas clasificaciones. ahí tenemos un gráfico que nos muestra el CIE el CIE es de la OMS y es una clasificación internacional de las enfermedades es importante esto porque el CIE es una clasificación de todas las enfermedades no es exclusiva de los trastornos mentales uno de los capítulos del ICD es dedicado a los trastornos mentales pero después es una clasificación de todas las enfermedades conocidas y se clasifica los sistemas los sistemas el DCM que es la clasificación de la Asociación de Unicidia Rica Americana APA es una clasificación de tipo estadístico de los desórdenes mentales este sí es exclusivo para los desórdenes mentales actualmente todavía se sigue usando el CIE pero ya ha salido el CIE 11 en noviembre en noviembre en noviembre en marzo en marzo en marzo el 19 pero todavía se sigue utilizando el CIE el DCM cuarto también ha sido modificado y en el 2013 la APA ya lanzó su su quinta clasificación una modificación de la anterior donde hay una serie de arreglos esto lleva a una cosa importante si las cosas están bien definidas los elementos están bien definidos y estos son permanentes entonces ocurriría como la clasificación como la tabla periódica de la química ¿saben de lo que se llama? la tabla de belleza esa tabla desde que se hizo no se ha vuelto a modificar en cambio la clasificación psiquiátrica constantemente está siendo modificada ¿por qué? porque sus elementos se pretenden clasificar no son elementos tangibles no son elementos permanentes entonces según en las épocas según quien haga la clasificación según los aires se van haciendo las clasificaciones y eso explica por qué es que hay una clasificación por ejemplo el DCM hasta la quinta clasificación ¿no? donde ha tenido que ir modificando y modificando los criterios para tratar de alimentar y hacer una clasificación eso lleva a un problema del tipo filosófico casi en que trata de resolver la pregunta si los trastornos mentales en realidad son entidades o si son enfermedades realmente porque una tifoidea es tifoidea desde que se descubrió que era tifoidea y cuando esto no se ha modificado en cambio un trastorno mental va siendo cambiado el nombre va siendo cambiado de ¿cómo se llama? de lugar de capítulo etcétera el ICD 10 o el ICD en general es una clasificación internacional de enfermedades de la OMS tiene 10 secciones 3 dedicadas a los trastornos infantiles eso referente el ICD referente a capítulo de los trastornos mentales que pretende el ICD permitir el registro sistemático y el análisis e intratregación y la comparación de los datos de mortalidad y morbilidad recortados en diferentes países es decir es un instrumento de tipo administrativo ¿no? en el momento que las instituciones de salud tienen que este hacer sus análisis y cosas se lo pues utilizan en este en esta clasificación por eso es es un registro es un sistemático y análisis que interpreta y compara los datos con tantas difuideas o tantas políticas en cambio el DCM es un manual diagnóstico estadístico de los trastornos mentales elaborado por la comunidad y por la asociación psiquiátrica americana y esta si subdivide en 17 categorías los trastornos en trastornos de la niñez y la infancia y la adolescencia e incluye ¿no? trastornos de niñez infancia y adolescencia y tiene 17 categorías ¿no? estas categorías han sido modificadas en el último DCM ¿cuál es el objetivo? ¿para qué sirve? ¿no? ofrece una descripción clara de las categorías diagnósticas para facilitar a los clínicos investigadores que como les decía el DCM básicamente sirve para hacer investigaciones ¿no? y para poder comunicar el estudio y la atención de las personas de las personas con trastornos mentales ¿no? y eso de enfermedades como digo ahora está en discusión si esto es una enfermedad sí o no este gráfico es para mostrarles un poco la historia según como han evolucionado las clasificaciones el CIE de la ONOS por ejemplo el primero la primera clasificación tocó en 1900 después sacó el CIE 6 después el décimo después el décimo primero décimo primero que es el último una de las características del CIE es que maneja códigos de y el código es cierra la fórmula de x00.00 y al menos le pone un 4 0 más es importante que lo sepan porque ese código ese código es más o menos universal que incluso lo emplea el DC eso es que x00.000 donde la 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 letra señala el sistema el sistema está clasificando el sistema por ejemplo para los trastornos psiquiátricos la letra f los dos primeros dígitos cero cero señalan el trastorno después después del punto viene el tipo de severidad de trastorno luego viene la característica si es crónico o no es crónico y el tercer el tercer dígito después del punto señala el tipo de discapacidad o no por si acaso estos slides son más una guía para mí que un medio de estudio para ustedes entonces esto que yo les estoy diciendo es el examen ¿no? alguna vez me reclamaron y lo que sería para ustedes es que el examen no estaba en el slide ¿no? fue su error porque esto es una guía para mí como es un medio de estudio entonces bueno les estoy explicando cómo funcionan estos códigos el ICD10 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 bueno este es un un cuadro donde se señala la la historia de los de cómo han ido evolucionando las las dos clasificaciones por supuesto que faltan los dos últimos ¿no? por ejemplo la característica del primer DSM fue estrictamente estadístico la modificación que el DSM 2 hizo fue antes la clasificación estaba muy regida por conceptos psicoanalíticos entonces se hablaba mucho de reacciones no de enfermedad sino que una persona estaba reaccionando a algún tipo de estrés o algún tipo de evento ya sea interno o externo de tal manera entonces ya con DSM 2 se quita ese criterio psicodinámico y entonces se elimina el concepto de reacción una persona no reacciona sino más bien se enferma ahí viene la el DSM 3 ya agrega un sistema multiaxial descriptivo ya vamos a ver después el DSM 4 corrige un poco lo anterior y lo significa el diagnóstico porque se llama el diagnóstico multiaxial en el DSM es porque en el primer eje o sea arriba en lo que se coloca es el trastorno psiquiátrico el diagnóstico o por ejemplo es isofrenia en el segundo eje se pone esa personalidad qué tipo de personalidad tiene la persona que tiene esa isofrenia en el tercer eje se coloca si hay alguna enfermedad física en el que sufra la persona que tiene isofrenia se le ha declarado una isofrenia el cuarto eje en este señal los problemas psicosociales y ambientales que han por ejemplo este un estrés de guerra y en el quinto eje la evaluación de la actividad global si la persona propiamente está hablando de si hay discapacidad o una discapacidad pero generalmente los que se utilizan son los tres primeros ejes por ejemplo acá hay una ilustración de lo que se coloca en el esquizofrenia como el 20.0 o se puede poner el gastronomio polar 1 y en el eje 2 lo que se ponía era la personalidad la persona de personalidad soy si es que la tiene hay personas que en el segundo eje no se le den nada porque no necesariamente una persona pues tiene transforma de personalidad tiene esquizofrenia es una persona que aparentemente es normal y de repente tiene un cuerpo psicótico y no se puede nada hay un ejemplo de alguna clase de los diferentes trastornos de personalidad que se van a colocar en trastornos de personalidad normal paranoia soy social teórico narcisista la personalidad de presentación etc 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 en el tercer en el tercer la persona puede ser físicamente sana entonces supone ninguno o puede tener una diabetes o puede tener una psicosis usted sabe que muchas veces porque va a de la psicología puede provocar un cuadro que se enoja un cuadro psicótico en el cuarto eje psicosocial el problema laboral el problema de vivienda el problema económico en qué ambiente es que se está dando ese trastorno el quinto eje el funcionamiento global psicológico social y ocupacional de eso es todo es todo spraw Bueno, es un poco más de lo mismo. Como digo, como dije, el SM últimamente ha sido modificado y ha sido lanzado ya en la quinta edición. Bueno, y esta edición ha introducido una serie de cambios, modificaciones al SM cuarto. Algunas de estas modificaciones han tenido muchas críticas, porque a veces parecen que fueran antojadizas esas modificaciones. Pero como les digo, más que todo esto lo que explica es que los trastornos psiquiátricos no son entidades o fenómenos plenamente definidos, característicos, uniformes, permanentes. Entonces, por eso se sucede esto, ¿no? Que hay que modificar, esto lo vamos a mover acá, lo vamos a sacar acá, o esto ya no va. Entonces, se me dicen que la modificación. A diferencia de, como les decía, la tabla de química, ¿no? De Mendeleyev, que eso es de que Mendeleyev lo clasificó, eso no se ha vuelto a mover más. Porque eso sí es totalmente tangible y comprobable. Por ejemplo, entre las modificaciones que se ha introducido en el SM5, está que el SM4 habrá el retardo mental. Eso se ha cambiado por trastornos del neurodesarrollo. Y eso, ¿por qué? Porque está influido mucho por las neurociencias. Como ahora están de Mendeleyev, mucho ha incluido esto para que comience a emplearse y sentirse criterio para hacer una presentación. Lo que sí parece acertado es que, en vez de hablar del cociente intelectual, habla más bien del funcionamiento adaptativo. ¿Cuánto? ¿Cuánto puede importar? ¿Cuánto puede desenvolverse la persona que tiene un problema de deficiencia mental? Que en vez de emplear el cociente intelectual, que fue desde siempre criticado porque solo mide un tipo de inteligencia, sino que generalmente es el lógico-matemático. Otra modificación que hace es que en los diferentes trastornos de la lenguaje, se les agrupa en trastornos de la comunicación. ¿Está bien? Pero también es incluir un nuevo trastorno, el trastorno de la comunicación social, para indicar las dificultades que algunas personas tienen a la hora de comunicarse socialmente. Al cartamudeo, ya no se le llama cartamudeo, sino se le cambia el nombre, se le pone el nombre, trastorno de la fluidez del lenguaje. ¿Qué cosa es la dispegna? ¿Saben? La dispegna. Igualmente, las dificultades del aprendizaje de lectura, escritura y matemáticas, se incluyen en el apartado llamado trastorno del aprendizaje específico. O sea, que se ha creado una nueva categoría para englobar todos estos problemas. Donde, por supuesto, está incluida la dislexia y la discalculia. En lo que es la esquizofrenia, se exige la presencia de, por lo menos, dos síntomas del criterio A. Los criterios son delirios, alucinaciones, y síntomas del criterio A. Si hay dos de ellos persistentes, entonces, ya, ¿cómo se hace la reciclación de delirios, lenguajes, desorganizados, ya no se lo hicieron? Si hay dos de estos, ya, ¿síntomas del criterio A. Lo interesante es que, antes, se hablaba de, en el anterior, se hablaba de la esquizofrenia paranoide, de la sinfrenia, de la hebrefrénica, de la catatónica. En este nuevo, en esta nueva clasificación, se han eliminado todos estos subtítulos. Los subtítulos, ya no se habla de este, de los subtítulos. El trastorno depresivo mayor incluye dos categorías que pretenden recoger, como hace que, que es la actitud de la ideación suicida. Entonces, ahí, lo que se tiene que poner es, si el trastorno mayor incluye el suicidio, que es su turno, o sin suicidio, que es otra teoría. Para hacer el diagnóstico de trastorno bipolar, el criterio que se utiliza para, actualmente, según el DCM, es, se toma más bien el, como criterio, el cambio en la actividad, más que en el estado de ánimo. La persona se acelera, se vuelve muy inquieta, eso va a valer más que si uno comienza a evaluar si está hipertínico o no lo está. Pero, más bien, si disminuye su actividad, a punto de que se queda dormido, o se queda echado en cama sin querer salir, eso, ese criterio vale más que si uno comienza a evaluar si está deprimido o no. Entonces, ha cambiado más, se da más importante a la actividad que al estado de ánimo. En la parte de los niños, el trastorno de, los trastornos depresivos, se incluye el trastorno de regularización definitiva del estado del ánimo en niños y adolescentes. Además, también, en los trastornos depresivos se está incluyendo el trastorno distínico, premenstrual en mujeres. Y también se está incluyendo el duelo. Eso es lo que más, este, controversia ha generado. No, porque el duelo es algo natural, no es un trastorno del ánimo. A cualquiera que tiene una pérdida, le va a afectar. Acá se está incluyendo como si fuera un trastorno del ánimo. El trastorno obsesivo-conclusivo, el trastorno de estrés postraumático y el trastorno por estrés agudo que antes estaban incluidos en el ítem de la ansiedad, ahora han sido sacados trastornos de ese trastorno en la ansiedad y se ha creado un nuevo capítulo llamado Trastorno relacionado con los tramos y los factores de estrés. En este mismo capítulo, los factores de estrés se incluyen la tricotilomanía. ¿Qué cosa es la tricotilomanía? ¿A qué se requiere esto? La tricotilomanía. Así es. Y los celos obsesivos. Los celos obsesivos tienen que estar incluidos en las celotícias. El DCM-5 separa trastornos de pánico y la agorafobia. Y me parece bien porque anteriormente hablar de agorafobia o hablar de trastorno de pánico todo era lo mismo. Se clasificaba igual. ¿Y son iguales? ¿Saben iguales o no? ¿Es igual hablar de agorafobia que trastorno de pánico? ¿Cuándo se habla de agorafobia? ¿Por qué cosa es la agorafobia? ¿Y el miedo a los espacios abiertos? ¿Y el miedo a los espacios abiertos? Así es. ¿El miedo a los espacios abiertos? No. ¿Que no es igual al trastorno de pánico que es pues la irrupción no de un 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 que después calma al poco tiempo? Entonces, en ese sentido, sí, me parece personalmente me parece correcto que se haya separado porque son dos entidades que tienen características diferentes. Entonces, tengo una duda sobre agorafobia. ¿Quién vendría a ser el miedo a los espacios abiertos? ¿Qué es la presencia de las personas dentro del espacio abiertos? ¿Cómo vendría a ser? Se habla de las dos cosas, ¿no? Porque agorafobia también se habla cuando la persona está inmersa en una multitud, por ejemplo. En realidad, lo que tiene y lo que tiene agorafobia es que si le da la ansiedad o se va a morir y lo va a auxiliar. Es el de en una multitud. ¿Cómo hago para salir si me da seis o diez? Por ejemplo, en el stand me siento mal ¿cómo voy a salir si hay tanta gente? Entonces, no es el mismo miedo al espacio, sino miedo a que le pase algo. Claro, eso era algo defensivo. Es lo que estaría detrás de este síntoma. En el capítulo de trastornos somáticos y trastornos relacionados incluye el trastorno de ansiedad por enfermedad le han cambiado el nombre a lo que se llamaba hipocondría. Trastorno de ansiedad por enfermedad. que el hipocondría pues es la persona que siente mucho miedo, mucho temor a estar enfermo y generalmente está sintiendo malestar, está sintiendo síntomas o cualquier cosa. Eso ya le han cambiado el nombre. Es un trastorno de ansiedad y la célula síntoma se ha añadido un trastorno nuevo denominado factores psicológicos que influyen en otras afecciones médicas. ¿Qué pasa en hacer los fiestes? Eso se puede también acrobizar y obstetricia. Que la persona se siente, la mujer se siente embarazada y hace todos los procesos de embarazo como si realmente estuviera embarazada en hacer procesos. Otra modificación que se hace en los trastornos de la conducta alimentaria y la ingesta de alimentos para el diagnóstico de anorexia nerviosa sea de incluirse en el criterio de la persona que realice conductas persistentes que interfieren en la ganancia de peso y sea excluida la exigencia de la menorrea o falta de menstruación. Sí, uno de los criterios que se toma porque generalmente se presenta en la mujer que tiene anorexia porque como saben ustedes la anorexia nerviosa se presenta más en mujeres que en varones y una de las características es que por las deficiencias alimenticias se le interrumpe la regla a la mujer. pero acá han quitado este criterio esto no le da viento a la mujer la disparencia y el imaginismo se han reunido en un solo trastorno los trastornos del dolor genito-pélmico y migración ¿qué es la disparencia? ¿qué es? ¿dolor? ¿dolor? claro dolor en la vagina que se traduce en el en el acto sexual y el vaginismo el vaginismo es la molestia o el desconfort que es que se da un gel pero en la parte externa de la vagina como digo estas clasificaciones incluso el ICD no está los criterios que se utilizan son pues sólidos no son científicos como podríamos decir sino que están incluidos también por el por el medio social por el ambiente social por el ambiente político en el momento ¿no? y eso se ha visto por ejemplo con con los trastornos de de la sexualidad ¿no? para el cuando se hizo el DC el DCM3 de ahí ya se sacó la la homosexualidad de los trastornos de la afectación homosexual ¿por qué? porque hubo una gran manifestación de los homosexuales y de los de los y otras homosexuales para que se saque y la homosexualidad y el trastorno y la y lo lograron ahora como vivimos una digamos estamos viviendo con un 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 cambio y cuando se nos está tratando de cambiar los conceptos acerca de la de la sexualidad eso también ha alcanzado a las personas que han elaborado el DCM5 ¿no? y entonces para no agraviar a las personas le han cambiado el nombre de disfobia de género para referirse a la identificación transexual o a la versión al propio género se ha incorporado nuevos trastornos el trastorno por atracción por atracón el trastorno por atracón que es este las personas que se embuten la comida en suceso más de doce veces y tres veces el trastorno de excoriación el rastado compulsivo de la piel son dos nuevos trastornos que se está agregando un trastorno que se agregó también es la ansiedad social se dice que se creó ese trastorno para poder vender un mecanismo que se no 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 Gracias.